Problema, ¿eh? Cantabria, la tierra que me dio nacer, creciente a morar de Cantabria. Miguel Ángel Revilla. Bienvenido, señor Revilla, economista, presidente de Cantabria. ¿Qué hace usted aquí? No le esperaba. Bueno, pues, buenas noches. ¿Qué he dicho? Buenas noches, Buenafuente. Muy buenas noches. Yo vengo porque usted no tiene ni idea, Andreuco. Ni idea. ¿Pero de qué? De nada. Yo vengo también porque este era el único programa en el que no he salido todavía, ¿verdad? Es verdad. Tú dime cualquier programa. A ver, así al azar de la historia de España que yo he salido. Venga, España. Bueno, no sé, el 1, 2, 3. Estuve, en el año 87. Más difícil. Joder, goles son amores. Estuve. Anda, bellezas al agua. Estuve. Yo fui una de las bellezas. Vale. Con las manos en la masa. Mira, ahí no puede ir, pero mandé a Rodrigo Rato, ¿sabes? O sea, no pasa nada. Bueno, para empezar a esta gentuca le voy a traer un regalito porque es que ya sabes que soy muy de anchoa. Ah, y tengo aquí anchoas para todos. ¡Madre mía! ¡Venga, anchoas para todos! ¡Vamos para allá! ¡Venga, anchoa! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Anchoas! Sí, sí. Son de Santoña, ¿no? ¡De Santoña! ¡Ah! ¡Pero madre mía! ¡Toma, anchoas! ¡Pero esto es legal! ¡Es! ¡Hombre, claro que sí! ¡Por favor! ¡Claro que sí es legal! Los tíos de las anchoas no son focas, ¿eh? ¡Claro que sí! ¡Son anchoas! ¡Ya, ya, ya está! Bueno, pues ya está. Mira, te digo una cosa. Antes de nada, pido, quiero pedir un minuto de silencio para un cántabro ilustre que lo está pasando muy mal. Ya. Bustamante. Se ha separado y hoy en Cantabria, pues tenemos todos, lógicamente, los andamios a mediasta. Vale, vale. ¿Por? Bueno, no es necesario. Además, como Bustamante siempre llora, pues nunca sabes cuándo está triste de verdad. Es un tío muy emotivo, ¿no? ¿Pero qué quieres? Ya, pues yo, 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 eh, yo. Sí, tú, usted, usted, usted. Yo vengo a denunciar a estos políticos, a estos barandas, que se lo están llevando muerto y no hay quien los meta en el chiquero. Ya. ¡Meta! ¿Meta? Sí, es que yo repito palabras que ya he dicho, ¿eh? Lo repito. Ah. Repito palabras que ya he dicho. ¿Qué pasa? Dicho. Vale, 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 bien, bien, bien. Yo soy muy... La que no ha acabado, no ha acabado, eh. Yo soy muy querido en Cantabria, pero sobre todo porque soy una persona normal. Sí, sí, es una persona. Soy muy querido. Yo hablo con la gente de la calle. Sí, es verdad, sí. Amas de casa, paraos, jubilaos, electricistas, francotiradores, gente que está en la calle. Ya, ya. El otro día fui a dar... Gente que te puedes encontrar por la calle, sí. Sí. Fui a dar un mitin. Mira, te voy a contar una anécdota muy graciosa, tío. Fui a dar... No, o sea, ¿hace falta que yo esté aquí o puede seguir usted...? No, no, es que si no rebota el eco, ¿no? Ah, va, va, va. Me haces de pared. La hago compañía, ¿no? Me haces de pared. Eso es. Mire, el otro día fui a un mitin, a un pueblo, a ramales de Cañameno, que hay censadas dos personas. Vinieron seis de fuera. Ya. Un éxito total de convocatoria. Bueno, esto no será fácil... Esto no será fácil, señor Revilla. Pero déjeme decirle con todo el cariño que lo que dice usted es un poco obvio, ¿no? Porque ya llevamos años denunciando esto. Pero, pero... Y que lo digas... ¡Lo! ¿Eh? Sí. A ver. Es verdad que usted lo dice... Que lo dice con mucha emoción, le pone mucho énfasis, pero... Es por esto, es por esto que llego más a la gente. Ya se denunciaba cuando yo era un crío, esto, ¿eh? Yo era un crío cuando vivía en las cuevas de aire cántabras de Altamira. Sí. Y las palomas eran dinosaurios. Ya. ¡Palomas! Vale, vale. No grite, por favor. No grite, estamos... No, hay micrófonos. Pero yo no grito. Yo no... A mí... Mira, yo no grito. Es mi forma de hablar, André Unko. Si tú la quieres, la tomas y no la dejas. A mí me echaron de una biblioteca por susurrar. Imagínate, ¿eh? Ya. Bueno, pues para denunciar esto, voy a crear un partido político, que es lo que quería decirte yo desde el principio. He creado el partido Círculo Unido de Ñus, Anchoas y Oruj. El cuñao. El cuñao, va. De momento... ¿Quién está en ese partido? De momento estamos dos, estamos yo y Albert Rivera. Va, vale. Pero no hay nadie más afiliado. Pues también sí, tengo a mi mascota de tesorera, que es Lanchouka Maripilli. Somos inseparables. Aquí están sus primos, ¿verdad? Bueno, desde que era pequeño somos inseparables. Vale, vale. Desde que Cantabria todavía era parte del Reino Unido. Porque no se había separado los continentes. ¡Habían! No grito, por favor. No, no. Mire, si grita me pongo más para acá, o sea... Haz la prueba, si quieres, y se va a llegar igual. Sí. Yo no grito, Caranchoa. No, no, no. No falte tampoco. No, no, no. Si para mí Caranchoa es un halago. Ah, vale, vale. Quiero anunciar, de todas formas, una cosa a la gente que está viéndonos. Todo aquel que se afilia al partido cuñao, le vamos a regalar lo siguiente. Por favor, compañeros de organización, vamos a poner lo que tenemos preparado y que no sabe aquí el Buenafuente. ¿Cómo que...? Vamos a regalarles todos estos productos cántabros que aparecen en la pantalla. Pantortillas de Reynosa, muy buenas. Sobaos pasiegos, orujo de liébano, también. Vamos a regalar esto. Oiga, esto no es una... Sí, vamos a regalarles también hojaldre de Valderredible a rupias del Valle Besaya, que lo he probado yo, están buenísimos. Churripapas de Betigüina abajo. ¿Eso qué? Valle, ¿eh? Sobaos. Pero, para, para un momento. Se lo estoy inventando, estos productos no existen. No existe esto, hombre. No existen, hombre. Si lo he probado yo, están... Menos el sobao, no existe lo demás. Mira, y... Es que usted tiene alimentos en la cabeza que suenan bien, pero no existen. Buenas. Es que repito, buenas noches ahora. Ah, sí, vale, bueno, muy bien. Bueno, a ver, mire, no tengo más tiempo. ¿Quiere usted dar paso a la publicidad? Por supuesto que sí, ya tenemos aquí los anuncios. Ahora en un ratuco volvemos con Ian Gibson, ¿eh? Juan Carlos Ortega, ¿eh? Sí. Y Berto Romero. ¡Y! Bueno, ahora volvemos. Gracias, gracias. La última. Gracias. 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 Gracias.